Un gato naranja, llamado Richard, vagaba por las calles, buscando comida y cariño. Una nueva familia lo encontró y lo llevó a su hogar. Le dieron comida, un lugar cálido para dormir y mucho cariño. Sin embargo, Richard empezó a extrañar a su antigua familia. Recordaba los juegos en el jardín y los mimos al sol de la tarde. Una noche, cuando todos dormían, Richard escapó de la casa en busca de su antiguo hogar. Caminó largas distancias, enfrentando peligros en el camino, pero su determinación lo guiaba. Finalmente, llegó a su antigua casa. Se deslizó por la ventana y encontró a su antigua familia. Al principio, estaban sorprendidos, pero luego lo recibieron con alegría y lo abrazaron con amor. Richard se dio cuenta de que, aunque había encontrado un nuevo hogar, su corazón pertenecía a su familia original. Regresó con ellos y vivió felizmente, apreciando cada momento juntos y sabiendo que el verdadero hogar es donde está el amor.